A unas horas para su clausura ya se puede hablar de éxito en su regreso de la feria multisectorial y agroalimentaria de Vitigurino, vertamen que ha registrado a lo largo de los dos días en los que se ha desarrollado una excelente afluencia del público, algo menor en la jornada de ayer joves como consecuencia de un temporal de viento y lluvia que no invitaba para nada a salir de casa. Sin embargo, como señalaba el alcalde de Vitigurino, Javier Muñiz, a pesar del mal tiempo, hubo una buena afluencia del público. ¿Qué valoración haces de la feria? Yo creo muy positiva. Fue una pena ayer que todo el mundo vio el tiempo que hacía y así todo. Ha existido bastante gente a la feria, pero hoy ha sido muy bien, ya el día que ha sido despejado y mucha gente está continuamente al ministro, está lleno esto de gente y a toda la mañana. Sí, es muy bien. Y si me han comentado unos expuestos que he preguntado, pues muy contentos de estar. O sea que creemos que ha ido bien el tema de ventas. Es muy bien, muy contentos. Un éxito la feria. Sí, sí, sí. Además, ya muchos de ellos dicen que para el año que viene que vuelven otra vez, porque han visto que ha funcionado el tema bien, está muy bien organizado, la gente contenta. O sea que muy bien. Un éxito, pero que ha sido, sí. Un éxito organizativo. Este tipo de eventos, por lo que habrá que esperar a una edición con fechas más habituales de la Semana Santa para hacer una valoración más tercera. A lo largo de la mañana de este viernes, el recinto ferial se mostraba con un ir y venir de público que mantuvo lleno el pabellón de manera constante, aunque la hora de mayor afluencia se registraba sobre las doce y media de la mañana. A este éxito de afluencia contribuía también el parque infantil de hinchables de encierros infantiles, caros huertos, así como el bar instalado en el interior del pabellón. Además de la venta y escondición de productos, el público asistía pasadas las dos de la tarde a una degustación de caldereta de ternera ofrecida por Bessa Grande y cocinada excelentemente por las responsables del bar del Centro Cultural, guiso que presentaba un punto picante y muy apetecible. En total se repartieron cerca de 180 raciones de caldereta, para lo que fue necesario emplear 30 kilos de carne de ternera y 50 de patatas. Para esta tarde, el programa paralelo a la feria ofrece a las 5 de la tarde una demostración de drones en vuelo ofrecida por Eliseo Prieto y Miguel Peñafiel. La clausura de la feria está prevista a las 8 de la tarde, momento en el que dará comienzo la procesión del santo entierro por las calles de Vitigurino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.